Buenas aventureros Hoy os dejo unas fotos del Museo de las Ilusiones en Barcelona Está en el barrio del Raval En calle Pintor Fortuny Número 17 Abren de 10 a 10 de la noche Así que podéis ir a cualquier hora casi Os dejaré el enlace de la página de ellos De la web de ellos Así podéis chafardear lo que queráis La información que necesitéis Bueno, deciros que los niños menores de 5 años no pagan Y los adultos, si es allí la entrada, cuesta 10 euros Nosotros, la verdad es que con mi aplicación de subastas La conseguimos y creo que los dos pagamos Creo que la entrada de Héctor salió a 2 Y la mía a 1 Son unos 3 euros en total Los dos juntos Los niños como son menores de 5, gratis Y nada, deciros que la verdad es que elegimos un día que sabíamos que iba a llover Porque miramos el tiempo El fin de semana iba a llover entero Y dijimos, bueno, pues qué hacemos Pues a la de museo Así que como teníamos las entradas para este museo Aprovechamos y fuimos Y nos arrepentimos Súper, súper divertido Los críos se lo pasaron pipa Echándose al suelo Jugando con los animales que habían pintado La verdad es que participaron mucho en todas las fotos Porque realmente era muy divertido hacérselas Nada, estuvimos cerca de hora y media O tres cuartos O sea, la verdad es que estuvimos mucho rato Pero bueno, es que hay muchas fotos para hacerse en el museo La verdad es que Realmente cuando estás allí no lo aprecias Pero yo os aconsejo que vayáis con la cámara Porque si no, no vale para nada Pero luego cuando ves las fotos Cuando las estás haciendo O luego en casa, en el ordenador La verdad es que quedan chulísimas Los niños, ya te digo Se lo pasaron pipa Se entretuvieron un montón Y nada, os lo aconsejo 100% Es algo valioso